Hola, soy Alejandro Nieves Leáñez y te invito a potenciar el líder que hay en ti. Eso está perfecto. Lo que empezamos define nuestra forma de ser y de vivir la vida. De allí que debemos educarnos en el control de nuestras mentes. Que en muchas circunstancias es lo único que podemos controlar. Entonces podremos manejar asertivamente nuestras emociones, ver con criterio objetivo la situación a la que nos enfrentamos aquí y ahora y utilizar la empatía en el trato con los demás.